hola que tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv señores luego de que se hiciera viral un vídeo en el que se observa a una mujer denunciar que cuando tenía 16 años el político abel martínez se aprovechó de ella y la dejó embarazada el equipo legal del también es alcalde de santiago reaccionó a las acusaciones de la dama a través de un comunicado de prensa el abogado rafael ceballos indicó que se enteraron de la noticia de la existencia de un hijo de abel martínez durante la campaña y ante la situación martínez asumió la responsabilidad económica correspondiente incluyendo mensualidades y apoyo a la madre y le informó que una vez terminara la campaña iniciaría los procesos legales necesarios para aclarar la situación y cumplir no sólo con lo que establece la ley sino también poder establecer la convivencia entre ambos por el bienestar del menor explicaron que desde hace algunas semanas iniciaron el proceso para determinar la veracidad en torno a la paternidad del menor que reside en eeuu tras concluir la campaña abel martínez acudió al organismo rector de niños niñas y adolescentes para solicitar que se iniciara el proceso de verificación de la paternidad con la intención de determinar si era el padre del niño y de ser así asumir todas las responsabilidades legales correspondientes por lo tanto como equipo legal iniciamos el proceso legal y se citó a la madre del menor presentando la demanda ante el ministerio público para la determinación de la paternidad confiados en que realizaremos un proceso rápido de mutuo consentimiento en respuesta la madre reaccionó con declaraciones falsas expresadas en un vídeo público indicó ceballos abogado de abel martínez a través de un comunicado expresó que el deseo de martínez supuestamente es transparentar la situación y en caso de que se confirme la paternidad actuar acorde a la ley garantizamos los derechos que tendría el menor como su hijo así como establecer el régimen de convivencia que dispongan las autoridades de niños niñas y adolescentes expresaron que la madre del menor ya ha sido notificada legalmente de la demanda y de la respectiva situación ante el organismo competente en el vídeo la mujer manifiesta que cuando tenía 16 años se puso a trabajar para abel martínez en la campaña para diputado y lo acusó de aprovecharse de su inocencia y tener un hijo de 13 años si las declaraciones de la joven fueran del todo falsa porque abel martínez se tomaría la molestia de realizarse las pruebas de adn acudir a niños niñas y adolescentes para solicitar el proceso de verificación de la paternidad con la intención de determinar si es el padre dice que quiere transparentar la situación y en caso de que se confirme la paternidad dice que actuaría acorde a la ley esto quiere decir señores que en algo tiene razón la joven por no decir en todo pero yo no me sorprendería si la prueba arroja un resultado negativo ya que en este país todo se resuelve con dinero y si la prueba sale negativa inmediatamente sería desechado el caso de esta joven y quedaría como una mentirosa y a quien le conviene que esta prueba arroje un resultado negativo pues a abel martínez inmediatamente limpiaría su imagen ante estas acusaciones ok mi nombre es que iré vargas cuando yo tenía 16 años me puse a trabajar porque mi mamá incapacitada algunos que me conocen y entonces yo así arreglaba uña estaba participando en un programa de televisión en el canal 3 y ahí conocí al señor abel martínez durán que era diputado por el plv me puse a trabajar en su campaña para diputado yo cuando eso tenía 16 para 17 años este señor se aprovechó de mí de mi inocencia y ya ustedes saben qué pasó y yo sé que muchas jóvenes pasaron lo mismo que yo yo tengo un hijo que además tiene 13 años y es hijo de abel martínez durán el cual lo ha tenido escondido todos estos años bajo amenaza y yo estoy haciendo esto para que se haga viral y para que otras personas busquen ayuda que yo sé que hay más jóvenes por ahí que pasaron lo mismo que yo lo sé y mucha gente dirá pero tú le hacía campaña a él claro yo le hacía campaña bajo amenaza yo le hacía campaña bajo amenaza y me adapté a vivir de ahí era que yo mantenía a mi hijo hijo de él que él nunca le dio nada el niño lo supo hace un año porque yo se lo dije le dije toda la verdad y quedamos que se iba a juntar con el niño porque yo no quería hacer esto ni viral ni en vivo ni nada de esto yo solamente quería que él lo declarara y ya y que cumpliera con su responsabilidad el cual me dio me dio que lo hiciera que a mí que no le hice un daño que era que y yo para que la gente lo quisiera creyera que tal vez que era para yo hacer un daño o era por dinero yo esperé que la campaña pasara me dijo que después de la campaña él venía yo hablé con el niño y le dije que iba a venir a hablar con ella y él no estaba aceptando y el niño hasta se peló iba a reunirse con él ayer y él nunca venía me mandó un mensaje que no venía parece que el abogado está ahí conectado de él y él le dijo que que él me dijo que no que él no iba a venir porque parece que lo asesoraron que yo iba a hacer algo porque como yo estoy en Estados Unidos que yo iba a hacer algo aquí pero yo no iba a hacer nada yo simplemente le iba a decir que se hiciera la prueba para que tuviera pero él sabía que era de mí o sea que eso sin prueba cuando ustedes vean a mi hijo es la cara de mí pero él lo quería tener escondido quería tener esa figura impecable seguirme amenazando para que yo me quedara callada pero ya yo dije que yo no me iba a quedar callada porque ya el niño el niño era que tenía que saber y ya él lo sabe sabe cómo pasaron los hechos cómo pasó todo entonces el niño sabe ya que el mundo lo sepa a mí me da igual y no estoy haciendo esto por hacerme viral ni mucho menos por el estilo pero sí yo tengo un hijo fruto de esos abusos y cosas que él me tenía bajo amenaza y por eso decidí hacerlo en vivo porque ya yo no quiero más amenaza ni quiero que mi hijo se siente incómodo por eso y quiero que todo quede claro y que no hice esto para extorsionarlo ni nada porque si yo lo había querido extorsionar pues yo le había pedido le había pedido dinero para yo no se entre en vivo para que siga su vida como él y que me dé dinero aquí yo tengo pruebas voy a cubrir mi mi dirección estoy aquí en la corte de New Jersey y yo solicité para que venga a hacerse la prueba aquí ya que yo no confío en las autoridades dominicanas ya que allá cualquiera cambia una prueba ya que allá cualquiera hace cualquier cosa y más ellos que tienen relaciones y dinero entonces yo solicité que venga aquí a Estados Unidos a hacerse así que esto es todo lo que yo tengo para decir y les pido y les digo a todas las jóvenes que yo sé que pasaron eso no no el papel no está el revés porque lo estoy enseñando de frente estoy subiendo mi dirección por mi protección pero ahí está mi nombre el del y que fue en la corte de aquí de New Jersey que yo estoy solicitando para que él venga y se haga la prueba aquí no 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 Gracias por ver el video.